Buenos días para todos. Seguimos caminando en esta escucha de la palabra de Dios hoy en este día domingo que es día de paz, de encuentro con Dios, de revisar la semana, de tomar fuerzas para seguir la semana que viene, de compartir en familia. Hagamos este ejercicio orante de la palabra, llenémonos de la vida que nos trae hoy a través de su enseñanza. Tomemos el Evangelio según San Mateo capítulo 21 versículos 28 al 32. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, voy señor, pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre? Contestaron, el primero. Jesús les dijo, les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio los publicanos y las prostitutas le creyeron y aún después de ver esto ustedes no se arrepienten ni le creen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos el texto de nuevo. Una buena lectura, todos los detalles, a quién se dirige Jesús, cuál parábola emplea, cuál es la enseñanza, cuál es la respuesta fuerte que les da denunciándoles una actitud de vida. Todos los detalles, todos los versículos. Es importante que este primer momento sea claro. De aquí depende todo para que estas letras tomen vida, sean bien pronunciadas, puntos, signos de puntuación para que comprendamos hoy la meditación, la llevemos a la oración y la hagamos vida. Segundo momento, meditación. Parece hoy Mateo mostrándonos un encuentro que tuvo Jesús con los sumos sacerdotes y los ancianos y les propone una pequeña enseñanza con una parábola de los dos hijos. Un padre que se acerca a dos hijos. El primero le dice, ve a trabajar a la viña. Él dice, no voy y va. El segundo le dice, ve a trabajar a la viña. Dice, voy, Señor, y no va. Dos actitudes que denuncian la situación y Jesús lanza una gran pregunta. ¿Quién de los dos hizo la voluntad del padre? Y ellos claramente a quien iba dirigida responden, pues el primero, el que fue. Y después con una fuerza les dice que muchos publicanos y sus prostitutas se les van a adelantar en el reino de Dios porque ante la predicación de Juan y ante la misma de Jesús, cambiaron su vida y se convirtieron. Y ellos que eran los primeros, los conocedores, los que supuestamente habían dicho al Señor, sí, su vida estaba muy lejos de la voluntad de Dios. Y metámonos como en esta realidad, ellos los que se creían buenos, Jesús, diciéndole que los van a superar, los que eran considerados como los pecadores de la época, publicanos, recaudadores de impuestos y prostitutas. Aquí hay una enseñanza que trasciende todas las generaciones, que no solo se queda en este llamar la atención a un grupo de una época, sino que es para siempre. Como siempre, perdón la redundancia, la palabra de Dios es vigente. Toca corazones en las distintas generaciones porque son actitudes del corazón que se pueden presentar. Entonces, caso puntual, Jesús denuncia radicalmente que los que le habían dicho sí a Dios porque eran conocedores, no estaban cumpliendo la voluntad de Dios, no estaban yendo a la viña y habían dicho que sí. Y otros que no caminaban en la ley ni en el cumplimiento de la voluntad de Dios, ante un llamado, ante una predicación, volvieron a la vida y volvieron y cambiaron radicalmente y pasaron de estar muy lejos de Dios a estar más cerca de los que se decían que caminaban en Dios. Es un llamado hoy para que podamos comprender esta enseñanza. Del dicho al hecho hay mucho trecho, dice un refrán. Obras son amores y no buenas razones. La palabra lo puede todo. Promesas, juramentos, muchas cosas que se dicen con palabra, pero después no se cumplen. Eso pasa con el que dijo sí y no fue. Y en la vida, y en la vida espiritual, hay que mirar que cuando se dice sí, pues sea coherente con una forma y un sí que se ha dicho. Aquí hay un ejemplo y es, ¿Nuestra Señora qué hizo? Le dijo, fíat, sí, adiós, hágase mí, según tu palabra, y vivió según ese fíat. Jesús tomó la condición humana para redimir el género humano y lo que dijo lo vivió y lo enseñó. Coherencia entre la fe y la vida. Coherencia entre lo que se dice y se hace. Ese es el llamado a atención a estos personajes. Aquí está hablando a sumos sacerdotes y ancianos, pero también entran los otros grupos dirigentes, conocedores de la ley, fariseos, saduceos, etcétera, que decían una cosa, pero hacían otra. Y también los llamó sepulcros blanqueados en algún momento a los fariseos, porque es muy bonito el exterior, con palabras muy bonitas, pero la vida lejos y también pues no acorde a lo que se decía. Puede pasar en las generaciones que los que se creen muy buenos o primeros, pues digan mucho, pero por dentro pueden estar vacíos, como fue lo que Jesús señaló aquí también. Es un llamado para cada uno de nosotros, para mí, sacerdote, sí que más, para los que tenemos que hablar o enseñamos una palabra o tratamos de dar un mensaje, pues sí que es un llamado. Entonces el primer momento es, en esta meditación, es para nosotros mismos, que no seamos cuál de los dos hijos somos. Porque ustedes y yo podemos estar en el templo y decimos amén, sí, sí, es decir, hágase así, así lo creo, el sí. Pero salimos a la calle, el día a día puede estar marcado por obras, actitudes, pensamientos, acciones, vida, que no corresponde con ese sí que dijimos o con ese amén. Y es un llamado a atención, bonito, en Jesús. Aquí puede ser una expresión muy fuerte para los publicanos, pero también nos llega a ustedes y a mí pensar, decir, bueno, si yo he recibido tanto de Dios y cómo ha sido mi respuesta, si lo mismo que yo he recibido en bendiciones y en enseñanza de Dios lo hubieran recibido otros que decimos que son categorías de gente muy pecadora, ¿será que esa gente, si conociera tanto de Dios como conozco yo o tantas bendiciones que he recibido yo, no serían mejores que yo? Me superarían, como terminan superando los publicanos, las sustitutas a los que supuestamente eran los conocedores de la ley y los buenos en el tiempo de Jesús. Siempre es un llamado a atención a la hipocresía, a la doble moral, a la doble vida y aquello de que verdaderamente la vida sea coherente con lo que se dice, del dicho al hecho hay mucho trecho, hay vida. Aquí el ideal es sí como María, sí en la vida, obras radicales que constatan que le recibimos sí a Dios y vivimos en orden a ese sí. Porque sería muy triste creernos que somos de los del sí y después ver que estamos muy lejos de Dios. Aquí hay una invitación entonces a hacer una revisión de la vida, a no caminar en la hipocresía, a seguir mirando todos estos detalles que son para cada uno de nosotros. Es oración de contemplación para que miremos toda esta situación de cómo se vive en la fe. Somos hijos de Dios, Él es el Padre y Él sigue invitándonos a trabajar en esta viña, a vivir en presencia de Él, a amarlo radicalmente. ¿Cómo estamos dando respuesta? Que esto que decimos con voz, con la palabra, pues tome constatación o vigencia con lo que hacemos en el día a día. Podamos hoy estar en su presencia, acordes a un estilo de vida en la misericordia de Dios, en la bondad de Él, como hijos que han dicho sí radical en un amor grande y bonito a Él. Hagamos oración. Te alabamos Señor en este domingo. Te damos gracias por esta semana que ha pasado con todas las vivencias, las dificultades, las bendiciones, con el día a día. Reconocemos que Tú eres nuestra fuerza. Te honramos en este día. Es el que tenemos por esta bendición de estar delante de Ti. Enseñanos hoy, Señor, a no tener doblez de corazón. A lo que decimos con nuestra palabra se cumpla verdaderamente en nuestra vida. A que miremos las rebeldías que pueden haber en el corazón. A que miremos que de pronto en algún momento de la vida, pues, hemos dicho sí a Ti y resulta que después terminamos haciendo lo que no es. Que podamos hoy llevar una vida grata en Tu presencia, acorde a Tus mandatos, a Tu misericordia. Te pedimos, Señor, para que caminemos hoy con Tu bendición, con Tu amor y con Tu misericordia. No nos sueltes de la mano, Señor. Enseñanos a recorrer ese camino de la palabra, la obra, del dicho al hecho, de la constatación de la vida con obras verdaderas del amor. No permita, Señor, enséñanos a salir de la hipocresía, de creernos superiores a los otros. Hoy reconocemos, yo hoy reconozco que si muchos de los que decimos que están alejados de Ti conocieran lo que yo conozco, tuvieran las bendiciones que yo tengo, seguramente irían delante de mí. Hoy te pedimos que muchos te conozcan y que nosotros podamos llegar a muchos de estos que han sido, que se muestran como rebeldes o que en otro contexto han estado lejos de Tu voluntad, a que puedan venir, a que puedan ser santos y superarnos inclusive en este seguimiento Tuyo, en seguir Tu gracia y Tu misericordia, porque eso es lo que Tú eres, Señor. Amén. Cuarto momento. La acción en este día. Revisión de vida, como siempre. Si Dios nos dice hoy esta invitación de trabajar en la viña, ¿cómo le respondo? ¿O cómo le he dado respuesta a esta invitación? Ustedes y yo hemos sido bautizados y ese de momento, aunque ustedes dirán, no teníamos pleno conocimiento, pero después cuando hemos ido creciendo hemos venido a constatar ese llamado a la fe, ¿cómo hemos dado respuesta a ese sí a Dios? Se ha quedado en palabras, se ha quedado en especulaciones, en sí, yo voy a seguir a Dios o yo quiero seguirte, pero nos falta contundencia en la respuesta, en que sea un sí en palabra y un sí en la vida. Esa es la invitación de hoy. Podemos ver muchas veces en la vida que este hecho que es de familia, eso es lo bonito de la enseñanza de Jesús, eso lo pueden constatar los padres. Cuando un hijo puede decir fácilmente sí, pero termina siendo no. Los hijos después en la adolescencia. ¿Cuántas rebeldías hay en muchos y se muestran más fuertes y más alejados de Dios, pero después terminan conociendo a Dios y amándole más o siendo mejores o respondiendo de la mejor forma aquel que parecía que no lo era? Entonces, esta nota aclaratoria en esta parte final nos invita a no juzgar porque solo Dios conoce. Dios lee el corazón, Dios lee el corazón y podemos ver los detalles. Por eso no podemos perder la fe en que muchos que parecen lejos del plan y del camino de Dios se alejen de su propuesta y de su gracia porque pueden en algún momento superarnos. Y qué bueno, que vengan al camino de Dios. La primera lectura de hoy nos enseñaría mucho de eso, de cómo el justo debe caminar en la justicia porque si no muere y cómo el malvado, si se convierte, vive. Entonces es vivir en un sí radical y profundo a Dios en una línea. Que hoy, revisar en esta acción también, les propongo que miren esa primera lectura también para que complementen cómo estamos viviendo la respuesta a una invitación generosa de Dios. Cuando decimos amén en una oración, en un grupo de oración, en nuestra vida, es decir, así sea, los llevamos a la vida. Cuando salimos a la práctica, estamos ejerciendo una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Esa es la gran pregunta hoy, es la revisión de la vida y qué bueno que hoy creemos que no son las fachadas. Muchos que no parecen seguir a Dios en su interior pueden dar mejor respuesta en un momento cuando alguien les predica y cuando alguien los invita. ¿De qué grupo somos nosotros? De esos que parecemos buenos solo de fachada o los que verdaderamente nos hemos sido rebeldes o en el pronto dijimos que no en algún momento, pero estamos en un proceso de cambio y de querernos superar en Dios. Sigamos delante de él con su presencia y su gracia, en su amor y en su misericordia. El Señor los bendiga y los llene de su luz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.